¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog semanal. Estamos a el 4 de mayo, May the 4th be with you, blablabla, llame tu pi, que la fuerza te acompañe y hoy día no celebré nada del 4 de mayo como tal, pero sí tengo un tecito rico y me compré un mocachino. Esto fue toda mi celebración de Star Wars. No soy tan fan de la película, me gustan, las he visto todas y a mi personaje favorito es Obi-Wan Kenobi, díganme cuál es su personaje favorito. Él me encanta, siempre va y será mi personaje. Esta semanita voy a ir el domingo que quiero que vayamos juntos, no, el sábado, el sábado. Vamos a ir a donde yo hago yoga porque van a hacer una presentación de danza por el día de la danza que fue la semana pasada, pero como llovió acá en Santiago, lo cancelaron, así que vamos a ir a eso y yo creo que les voy a mostrar un poquito de los bailes que hay, va a haber danza afro, no mentira, ya les mentí, va a haber árabe, danza polinésica, danza lírica, ballet de niños y me encanta, así que vamos a hacer eso y yo amo la danza. Bueno, para que no saben, yo hice danza árabe como por 12 años de mi vida y lo dejé para hacer yoga. ¿Por qué? Porque quiero ser más elástica y quiero bailar mejor, entonces lo hice también por eso, a mí me encanta bailar, yo no puedo estar sin bailar, es lo que más me ayuda a relajarme, a quitarme el estrés, es bailar y lo dejé por yoga porque no podía costearme las dos cosas al mismo tiempo y amo yoga, pero sí, lo hago también porque quiero bailar mejor, así que eso, vamos a ir y yo creo que eso va a ser lo primero que les voy a mostrar esta semana, ahora tengo una clase de inglés, tuve una anteriormente, acuérdense que yo hago clase en inglés online, no es de a lo que me dedico como tal, yo veo más lo de la agencia, pero sí a veces tengo uno que otro alumno y tengo una familia, tengo a la tía, a la sobrina, al hermano, entonces le hago a ellos y a una niña de 7 años que canto con ella, ahora tengo una clase ya más avanzada donde es puro hablar y eso estamos viendo, así que nos vemos el sábado que vamos a estar allá en las clases y en el mundo de la danza, les va a encantar. Ya es sábado, así que voy a ir al día de la danza, va a haber afro, no, siempre le digo lo mismo, creo que al mío es que yo me equivoqué igual, va a haber danza árabe, danza polinésica, dale de niños, empieza a las 4 y media, yo creo que a ese no voy a alcanzar a llegar, danza lilca, etc. Vamos a ir para allá y voy con una amiga y justo le tocó turno, así que voy solita, pero voy con ustedes, así que igual por eso me animé, dije ya no voy sola, los tengo, porque el pato sale a las 10 de la noche, la pía está en Disney, o sea, no tengo a nadie ahora en este minuto de Santiago que quiera ir y que viva cerca mío, porque queda lejos, como pensándolo desde plano territorial de Santiago, pero para mí me queda cerca, me queda al lado, entonces por lo mismo dije no importa, vamos, y además tengo un cupón, miren, para un café gratis, y a lo gratis no se le dice que no, así que vamos, voy a cambiar ahora a la cámara del celular, sé que no es la mejor cámara, sé que no es la mejor calidad, y pensar que fui con esa a grabar todo un vlog, cuando yo fui en febrero grabé todo desde el celular, hasta que me pude invertir en esta cámara que está ahora, que es Wall-E, así que eso chicos, vamos para allá. Gracias por ver el video. Bueno, regresé, como vieron tuve una posición horrible, porque llegué un poquito tarde, estaba hablando con mi sobrino, y quería hablar igual con él, así que llegué y estaba lleno, no pensé que iba a estar tan lleno, a ver, espérenme, quiero, lo estoy moviendo, quiero probar una función de la cámara, seguimiento, rostra, ahí está, que mágica esta cámara, Wall-E, no sé si se ve mejor o no, a ver, déjenme bajar un poco la cámara, bueno, en sí, fui, estuve un ratito, hoy día hace mucho frío, entonces me quería devolver antes que anocheciera, y anochece súper temprano, así que me vine, pero aproveché de cajear mi cafecito gratis, me compré una palmerita, también, ahora estoy con un tecito, pero les quería mostrar algo que me compré, no es para mí, es para el pato, vamos a cumplir cuatro años, no sé si está tan buena esta idea del seguimiento, no, no me gusta, la voy a quitar, espérenme, espérenme, ahí sí, ahí sí, ahí sí, mejor, si el otro no, no funciona, no me gusta mucho eso del seguimiento, miren, le regalé, le voy a regalar, a uno loco no sabe qué vale, le voy a regalar esto, pero es un llaverito, es un llaverito de Yoda o Grogu, no sé cuál de los dos será, pero acá lo tengo, yo creo que es Grogu, está muy bonito, pata fan de Star Wars, le he regalado tantas cosas de este personaje, yo creo que ya tiene una colección, por mi culpa, pero ahí, le regalé esto, porque va a cumplir cuatro años, y se lo voy a dar entonces el 19, y también le regalé, vamos a ir al evento de Hot Wheels, porque le encanta, y es hoy junio, así que falta harto para que se los muestre, ¿qué les quería comentar? se me fue, bueno, ahora voy a hacer, hoy día es sábado, yo los sábados generalmente no los trabajo, trato de no trabajar sábado y domingo, pero el domingo me los dejo sí o sí libre, el sábado no, el sábado trabajo en otras cosas, por ejemplo, la mañana hice las guías de inglés, que necesito tener listas para la semana, y hago cosas de agente Disney, pero no cotizaciones ni asesoría, por ejemplo, ahora voy a hacer una cuenta My Disney Experience, para uno de mis pasajeros, que es rapidito, ya tengo que tener como un día de trabajo muy relajado, el sábado, y el domingo sí me lo tomo libre, y mañana tocan votaciones acá, y lo otro que les quiero comentar, no sé si escucharon a mis pajaritos, mañana, aparte de que vamos allá a votar, vamos a eliminar las chinches, porque compramos un veneno, un veneno no dañino, un veneno específico para insectos, porque me di cuenta, la municipalidad de Las Condes, yo no vivo en Chile, en Santiago se dividen comunas, como de pequeños distritos, yo lo explico porque sé que la mayoría de las personas que me ven son de México, así que muchas gracias México, yo vivo en una comuna en específica, y hay una comuna que están eliminando las chinches, la municipalidad, ¿se acuerdan en el blog anterior que les conté que la municipalidad mía, dijo que no, porque hay que había que simplemente echarles agüita y se acababa? Bueno, municipalidad es horrible, no sirve, pero la de Las Condes la están fumigando, la de la Florida, creo que también, y ¿por qué yo no? me dio tanta rabia, así que no importa, si no lo va a hacer que he estado, lo hago yo, así que mañana vamos a estar en eso, matando chinches, ay, no se los voy a mostrar porque debe ser asqueroso, no, no creo que lo quieran ver, pero se les cuento el resultado, así que eso chicos, les quería comentar, vamos a estar en eso el día de hoy. Hola, hoy es lunes, se me había olvidado que día era, lunes, pero ayer, domingo, 7 de mayo, como a eso de las 11, 11 y media, llegamos a los mil, chicos, a los mil suscriptores, me llegó un mensaje del último video que había subido, y Mauricio, me acuerdo, me puso, hola, soy tu suscriptor número mil, así que muchísimas gracias, Mauricio, por ser esa última personita, en darle click y ser el número mil de amantes de Disney en este canal, muchas, muchas, muchas gracias, aún no me la creo, la verdad, tengo ganas como de festejarlo, hoy día no puedo, es imposible, tengo todo el día ocupado, pero siento que deberíamos hacer algo en el canal. Al final se me vino a celebrar, antes de ir al doctor, porque había que celebrarlo, así que vine al Dunkin Donuts, con mi mamá y tal, y ahora les muestro lo que nos pedimos. Tengo un mocha, mi mamá se me dio un latte, yo me pedí un rollito de canela, porque ya sé, el Dunkin Donuts me pidió un rollito, porque tenía antojo, y un smile, miren qué bonito, así que vamos acá a disfrutar los mil. Miren, seguimos celebrando, compramos una promo que no sé lo que tiene, es harta cosa, bien chancho, para celebrar a los mil suscriptores, ya estoy con el pato. Bueno chicos, vamos a dejar el vlog hasta acá, fue una semana de festejando el día de la danza, trabajando, no les muestro mucho, pero llegamos a los mil, así que muy agradecida, ya vamos a festejar bien, cómo se merece este logro, les voy a ir comentando, pero eso chicos, ya nos estaríamos viendo la próxima semana, no olviden seguir sus sueños, y cuídense mucho, nos vemos. Y lo otro, eso les quería comentar antes de cerrar, tengo ganas de mostrarles en otro vlog, lo que hago en mi día a día, sobre todo como agente de viajes, hay muchas personas, el otro día estaba en el metro, y una de las chicas que estudiaba en el colegio todavía, estaba con sus amigas, y aquel día a ver si podía estudiar turismo, y la amiga le dijo, no, no estudiese eso, como que no, es muy cliché, no vas a llegar a ningún lado, y yo así como, pero que amiga, ¿cómo le dicen eso? Y me dio pena, entonces, como que si quieres ser agente de viajes, tal vez no agente de viajes, diga, ser agente de viajes, turismo, yo estudié turismo, como para todo, estudia, que no te digan que no, porque alguien no cree, acuérdate que la gente cuando te dice que no vas a poder hacer algo, habla desde sus miedos, y desde sus fracasos, no son los tuyos, si tú crees que lo logras, lo logras, y punto, no importa la opinión del resto, y menos que te impongan ideas mal contadas, así que sal de ahí, por eso tenía ganas de hacer un video, de cómo es mi vida, siendo un agente de viajes, en todo ámbito, y que si te gusta esta carrera, vayas por ella, así que yo creo que ese va a ser uno de los próximos vlogs, no sé si el próximo próximo, pero va a ser uno que les quiero sacar pronto, por si deseas estudiar turismo, vayas por ahí, porque yo sé que lo vas a hacer súper bien, si es que te apasiona y te gusta, ahora sí chicos, los dejo, muchísimas gracias por este logro, y ya lo vamos a festejar, chau, y ya lo vamos a festejar, y ya lo vamos a festejar,